En los últimos días, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y el Instituto de Cultura y Turismo Departamental pasaron a control político en la Asamblea Departamental de Arauca. El Instituto de Cultura y Turismo se rajó porque no alcanzaría a cumplir con las metas. Hemos hecho un trabajo bastante importante en cumplimiento de las funciones constitucionales que como Asamblea Departamental tenemos y en ese ejercicio de control político pasaron al tablero la Oficina Asesora de Cultura y Turismo del Departamento de Arauca y la Secretaría de Gobierno Departamental. En el caso de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Arauca se presentó un informe en el cual se pudieron revisar temas de seguridad, temas de gestión de riesgo y asuntos propios misionales de esta Secretaría en la cual se pudo evidenciar un alcance de las metas a corte a 31 de octubre superior al 70% y con una proyección de acuerdo a las mesas de trabajo y compromisos que quedaron de la Secretaría de poder alcanzar las metas establecidas para este 2021, para esta dependencia. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilinton Rodríguez, aseguró que el Instituto de Cultura y Turismo solo alcanzó el 50% de las metas. Sin embargo, con el área de Cultura, Turismo del Departamento de Arauca, si hay que decirlo, no se alcanzaron las metas, no se van a alcanzar las metas a 31 de diciembre, toda vez que con corte al 4 de noviembre, las metas solamente alcanzan el 50% y con mucha preocupación vimos en la Asamblea Departamental que por falta de análisis jurídico, de estudios técnicos y jurídicos, cerca de 1.100 millones de pesos que estaban destinados para ejecutar en este 2021, pues desafortunadamente se perdieron. Sucedió con el tema de los formadores culturales del Departamento de Arauca, un proyecto que habíamos aprobado nosotros por encima de los 1.100 millones de pesos, de los cuales solamente se ejecutaron 700 millones por inviabilidad jurídica. El líder político manifestó que el Instituto de Cultura y Turismo dejó perder más de 400 millones de pesos asignados por la Cancillería colombiana. Y en este debate de control político nos presenta que unos recursos gestionados por Cancillería, por encima de los 408 millones de pesos, por inviabilidad jurídica, la imposibilidad de ejecutarlos antes del 31 de diciembre, también se perdieron y la unidad de contratación los devuelve. Entonces, esto lo que denota es que hay una falta en el área de Cultura y Turismo del Departamento de Arauca que requiere un mayor compromiso de los funcionarios y lo hemos dicho. Tenemos un gobernador que incansablemente gestiona recursos de orden nacional, pero necesitamos aquí también funcionarios comprometidos plenamente para que esos recursos que se gestionan se puedan ejecutar y salir a suplir las necesidades que hoy tiene el Departamento de Arauca para poder alcanzar esa premisa de construir un mejor futuro para nuestro departamento. También dio a conocer la agenda de esta semana de los controles políticos que se realizarán en la Duma Departamental. Estamos en este ejercicio de control político, una agenda que hemos dispuesto desde la mesa directiva. El día martes va a estar la Secretaría de Educación del Departamento. El miércoles estaremos en un debate con el sector de salud, todo el sector de salud, unidad administrativa, Hospital San Vicente, Hospital de Sarare y la DSE Departamental Moreno y Clavijo. Y el día jueves estaremos en un debate a la empresa de energía eléctrica del Departamento de Arauca. Asimismo, todo el transcurso de este mes va a ser adelantando control político, pero paralelo a ello. Esta también se realizará el estudio en comisión del presupuesto de la vigencia 2022. Esta semana también tendremos el estudio en comisión de presupuesto del Departamento de Arauca y otros proyectos de ordenanza que ya se han radicado y que se sigue trabajando por parte de la Administración Departamental y algunos diputados que tienen iniciativas. Entonces, hay un compromiso pleno de los 11 diputados de trabajar, de aprobar esas iniciativas que redunden en beneficio de las comunidades del Departamento de Arauca y las que no, pues desafortunadamente solicitar su modificación o en su defecto no serán aprobadas por esta corporación. A pesar de la situación que atraviesa el gobernador del Departamento de Arauca, la Administración Departamental no se puede paralizar. Es una muestra clara que la Administración Departamental no se detiene y nosotros como coadministradores, como Asamblea Departamental, estamos llamando al tablero a todos los funcionarios para analizar la situación del Departamento de Arauca y no solamente conocer los problemas, sino también en ser propositivos y plantear posibles soluciones con las cuales contribuyamos a ese esfuerzo que viene realizando el Gobierno Departamental en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo. El martes pasará al tablero la Secretaría de Educación Departamental y el día miércoles el sector salud.